Muchachos, Asesino sigue llorando día sí, día también, porque lo tengo rabiando ahora mismo. No tiene absolutamente nada que hacer contra este servidor que, como siempre, le pongo los puntos sobre él, así es. Y acaba, pues eso, mandándome a su jauría de ratas que le siguen y le idolatran. Haga lo que haga, diga lo que diga y se comporte como se comporte, como en esta ocasión, como siempre. De manera pueril, infantil y lo más cercano a un NPC nacionalista mexicano. Pero bueno, es lo que es y cada cual con lo suyo. ¿Por qué comento esto? Bueno, ya sabéis que está totalmente fuera de juego. Que el único momento relevante que está teniendo ahora mismo durante este año es gracias a este canal. Y gracias a que se le menciona, porque de lo contrario nadie se acordaría de él. Es más, os recuerdo que su tema que sacó con Eric Simon, está teniendo visitas porque estamos hablando de él cada vez que... A ver, Eric Simon, Asesino, 11k. O sea, Asesino tiene 11.000 visitas en su último tema y más de la mitad es porque estamos aquí constantemente contestando a este señor las paridas que dice. Y recuerdo que tiene un tema para que la gente no se acuerde de Asesino. Porque es que en parte me da pena lo que eras y lo que eres, en lo que te has convertido. Cuando empezó el tema del beef este ahora otra vez a retomarlo, tenía 4.000 visitas. O sea, le he triplicado prácticamente las visitas de su último tema. Yo insisto, brother, si vas mal de pasta o vas mal de views, no pasa nada. Yo te hago una promo, pero lo que no puedes hacer es mentir a la gente. Miren su contestación vía stories de Instagram. Cito textualmente. Le dije a mi perrita, la más rojita, que si quería batallar conmigo, 50.000 euros. No está flipado ni nada. O sea, este tío no puede cobrar ahora mismo ni 5.000 euros porque no es nadie y está pidiendo 50.000. Que sea en Neza, es decir, en el patio de su casa, porque no le dan los huevos. O sea, yo no digo de que sea en España ni tan siquiera. O sea, me da igual. Argentina es un sitio neutral, por ejemplo, pero tiene que ser en su barrio, ¿entiendes? Allí, con su gente. Porque si no, no se siente respaldado y le da miedito que le hable los factos. Y además que no puedo reaccionar a la batalla. O sea, este tío, la estrategia que ha tomado es, bueno, voy a pedir condiciones totalmente desorbitadas para así decir de que, ah, no, yo ya no lo estoy rechazando y yo ya no me estoy cagando porque yo he puesto mis condiciones y mis condiciones son estas. Claro, yo también puedo decir que para batallar contigo quiero que subamos a la Luna y que desde la Luna hagamos la batalla escrita, ¿ok? Que venga allí un señor y nos grabe desde la NASA y tengamos un plano 360 que cobre un millón de euros por padrearte y todos están contentos. Pues no, esto es simplemente un acto de cobardía. Te estás escondiendo, estás poniendo unas condiciones que sabes que nadie va a poner que nadie las va a cumplir porque es que son desorbitadas. Ya está, no hay más. Y dice, no acepto porque obviamente no tienes dinero para pagar. Pero este tío es un disubicado. ¿Tú qué te crees? ¿Que te voy a pagar yo 50.000 euros para que no te bote hostias? Eso que lo ponga el organizador que lo tenga que poner. Si es que es más, te digo una cosa. Si tú cobras 50.000, yo tengo que cobrar 100.000, por lo menos el doble. Soy el protagonista de esta batalla. ¿Qué hago? ¿Me autopago? ¿Qué dices? Está flipado. ¿Cómo que no tengo dinero para pagar? Si tengo más dinero que tú a día de hoy, ¿qué dices? Si a día de hoy estás jodido que quieres volver a las batallas, ¿qué dices, Mau? ¿De qué vives? Vives de lo que fuiste, de la renta. Yo estoy activo todos los días 24-7. Keep working, bro. ¿Qué dices? No te pago los 50.000 euros porque no te voy a pagar ni un euro. Que lo paga el organizador de turno. O sea, te quieren lucrar a mi coste y encima, como te voy a apadrear, te tengo que pagar la indemnización o qué. O sea, este tío como sabe que se va a retirar de las batallas cuando le gane un streamer, que es que tú fíjate, brother, la decadencia de asesino. No llega ni a las 15.000 visitas. Entonces, se acerca porque lo he promocionado yo y tiene que poner este tipo de medidas totalmente desorbitadas porque no le dan los huevos para aceptar una batalla con un streamer. Con un mero streamer. No, 50.000 euros, carnal. Y encima los tengo que poner yo de mi bolsillo. ¿Pero estamos locos o qué, bro? ¿Pero estamos locos? No tiene huevos para venir. Claro, quieres que vaya a tu barrio, ¿no? Quieres que vaya a tu barrio para que estés con tu gente respaldada y todo, ¿no? Claro, así fácil. Tienes que la hagamos en Benidorm, entonces yo pongo la condición de que se haga en mi ciudad, ¿no? Que se haga con mi gente. Ya está. Yo he respaldado por toda mi peña y tú aquí solo. Con quien te vengas, con el manager y ya está. No, hombre. Algo justo, ¿no? Es que así cualquiera. Entonces pongo yo las condiciones. Quiero cobrar 100.000 euros, quiero que se haga en Benidorm. Y encima, no puedo reaccionar a la batalla. Disculpa. Yo te digo que puedes hacer o que no con el material del resto o qué. Es como si te digo yo, no, oye, tú no puedes volver a mencionarme o no puedes hablar de mí o no me puedes tirar de esta barra. ¿Qué dices? Pero ¿quién te crees para poner estas condiciones? Pues si a día de hoy no eres nadie. Si la gente se acuerda porque yo te doy el beneplácito de contestarte en mis streams. ¿Pero qué dices? Encima, los cuatro NPCs que todavía le siguen, viniendo a mi Instagram a decirme, pues ¿a poco no tienes 50.000 euros? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué voy a pagar yo? ¿Dónde se ha visto que un Barrelcat o un freestyler le pague al rival por batallar? ¿Pero estamos locos o qué, tío? ¿Pero estamos locos? ¿En qué mente cabe, brother? Y no tiene un trabajo que no sea chuparle a los demás. ¿Pero qué hablas? Si yo vivo de mi gente, hermano. Yo vivo de la gente que me consume. Y a día de hoy soy de los pocos privilegiados que pueden vivir de las batallas y el rap haciendo contenido. Se cuentan con los dedos de una mano aquellos que viven del freestyle. Imagínate los que hacemos contenido. ¡Cuatro contados! ¿Quién vive a día de hoy de la creación de contenido del freestyle? ¿Tesla? ¿Youtube? ¿No? ¿Un servidor? ¿Sohen? Imagino que le llegará algo. ¿Gaviria? No sé. ¿Yaga? Pero poco más. Y ojo, ¿eh? ¿De qué manera? Habría que ver cada cual lo que cobra. Que no me quiero meter por ahí. ¿Ok? Pero es muy complicado vivir de la creación de contenido. Y justamente yo no vivo de chuparla a los demás. Porque yo no soy como tu amigo Forza, ¿entiendes? Yo no te voy a dar un masaje de entrevistas. Yo te hablo de los factos. Pero luego, mira, casualmente sí que dan las entrevistas donde te van a dar masajes. Donde te van a decir, ay, Mau, no, ganaste bien tu tricampeonato. Eres histórico. El GOAT, no. Rapder es súper informado. Dios, yo, y que eres espectacular. Uy, lo he escuchado. Claro, tienes que ir a canales donde sí guana. Donde todo el mundo te dice, sí, Mau, lo que tú digas, tal. Pero yo por ahí no paso. Yo estas condiciones, brother, me limpio el culo con ellas. Esto es un insulto a la gente. Y además una muestra de la cobardía tuya. Y ha quedado totalmente claro. No te dan los huevos, güey, no te dan los huevos, brother, perfecto. Yo ya te dejo de joder con la escrita. Has quedado en evidencia. No eres capaz ni tan siquiera de enfrentarte a un streamer en una batalla escrita. Tanto que se supone que eres el GOAT. Y ahí andas, escondido detrás de... Ay, no, pues que me pegue 50K. Hay que ser mi ciudad, carnal. Porque si no me da ansiedad, güey. ¿A huevo? ¿Qué vas a llorar, carnal? Bueno, aquí se termina este episodio tan ridículo. Se acabará cuando yo quiera. Porque cada vez que te contesto, te da ahí... Ay, la cosa de tengo que contestarle, ¿eh? Claro, te da... Te suba ahí... La bilirrubina. No eres capaz. No eres capaz de estar callado. Pues yo sé que soy tu debilidad. Que soy tu punto débil. Soy tu talón de Aquiles. Por eso no aceptas la batalla escrita. Y esos son los factos, bro. Esos son los factos, chaval. Esa es la que hay. La posta, locotrón. Fin. Fin. No hay más. De un hambriado. Pero este tío se piensa que yo paso hambre, bro. Este tío se piensa que yo paso hambre, hermano. Yo estoy de puta madre, bro. No quiero hablar del estado físico ni de salud de nadie. No hablemos de eso. Porque sales perdiendo, Mau. No, no vayamos por ahí. ¿Qué hambriado? ¿Qué te crees? Que estoy mal, bro. Yo estoy de puta madre. Vivo tranqui. Vivo muy bien. Vivo de lo que me gusta. Tú andas desaparecido. No juntas ni 10.000 visitas, bro. No juntas ni 10.000 visitas. Tengo yo más views en mis temas. Por favor. Por favor, bro. Retando al Goat. Se autodenomina Goat, bro. Se autodenomina Goat. Exagerado, bro. De lo que siempre ha querido. Mira, yo lo que he querido es que aprendas a escribir. Un supuesto Goat no puede tener estas faltas de ortografía. Lo que siempre ha querido ser y nunca será. Aprenda a escribir, asesino. Qué vergüenza. Un gran escritor que se autodenomina. Por favor. Un gran escritor escribiría un libro como este, Freestyle, como forma de vida. Lo pueden comprar en Dashbook, FNAC, La Casa del Libro y en Amazon. Lo buscan ahí. Freestyle como forma de vida, Rodrigo Quesada. Y aquí no van a ver ni una falla ortográfica. Escrito por mí. Redactado por mí. Todo el saber que ocupa de rap, hip hop, freestyle, disonánticas. Todo lo que quieras. Aquí, en este libro. Freestyle como forma de vida. Esto es ser un verdadero escritor. ¿Cómo vas a poner esto? Algo de lo que siempre ha querido, sin H. Qué vergüenza, por favor. De lo que siempre ha querido ser y nunca será. ¿Pero qué te crees que quiero yo, bro? Ah, que tú piensas que yo quiero ser tú. Tú, ¿qué dices, manito? Estamos malitos, bro. Oh, yo jamás querría ser como tú. Somos muy diferentes, gracias a Dios. Totalmente. Tú representas unos principios y yo represento otros. Tú representas la cobardía. Tú representas la falsedad. Lo infame. El ganar a cualquier costo, a cualquier precio. Yo soy otra cosa, hermano. Yo soy leal. Yo soy noble. Soy justo. También vehemente. Duro. Pero siempre es justo. Somos cosas muy distintas. Totalmente. Y yo nunca he querido ser como tú. Ni he querido ser rapero tan siquiera. Yo soy artista que va más allá de la etiqueta de rapero. Tú sigues sonando todavía como en el 2000. Cero evolución musical. Que tienes que pagarle un featuring a Exxivil. Por favor. Que pagan los featuring, mao. Que no tienes views. Que te tienen que comprar las visitas. ¿Qué dices? Eso es una vergüenza, por favor. El supuesto gol. El supuesto gol. Y eso que no le dije que la batalla era rimando. Ah, pues, oh. Ah, pues, el humor me exo, güey. Ah, pues, el humor me exo. Pues, sí, esto es bien chido, güey. A ver si te invita Franco Escamilla, pues, algún club de la comedia o algo de eso que tengáis por allí, por favor. Rimando, no rimando, como quieras, te padre igual. Si tienes técnicas del 2000. No has salido del año 2000. Que sigues sonando a eso. A lo que se hacía hace 25 años. Por favor. Bueno, supongo que después de esta padreada no volverá a contestar ni a salir de la cueva hasta que necesite otra vez promoción. O quiera reengancharse otra vez a la batalla. Pero es una realidad. A día de hoy se habla de asesino porque quiero. Y a día de hoy se vuelve a hablar de asesino porque le contesto. Porque nadie se acuerda de mao. Nadie se acuerda. ¿Qué está haciendo asesino? Nadie se acuerda. Solo porque salgo y yo te contesto y te doy ese minuto de fama. Ahí te aviento otro bolillo, carnal. No pasa nada. Por los viejos tiempos. Si quieres reengancharte a la escena, no pasa nada. Vuelve, ya está. Vuelves a la Superliga, así, pues, bueno. Hay un poquito más de movimiento. No pasa nada. Si así fuera listo, me contrataría de juez para la Superliga para estar tú y yo ahí. Y que yo te vote a ti. ¿Entiendes? Si fuera listo. Si fuera inteligente. Lo que pasa es que, claro, tendría que cobrar más que tú y no creo que me paguen más a un jurado que un freestyler. Porque lo que tú cobras, yo tengo que cobrar el doble mínimo, ¿eh? Mínimo. Porque esa imagen es épica. Son muchos, pero muchas, muchas views. Entonces, un poquito más de calma. Ahí te avienté un bolillo, ¿vale? Ahí te avienté un bolillo. Ya te aventaré otro cuando me apetezca. Like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch a tirar el problema a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa. ¡Suscríbete!